¡Suscríbete! Ya se le fue todo el vino y ya se quedó aquí, miren, ¿están viendo? Y no está quemado, nada más se evaporó todo el vino, se redujo y se le quedó en la sabullita. ¡Qué rico! Así que bueno, esto ya, ¿qué le vamos a hacer? A poner en un platito, bueno, vamos a poner este platito. Aquí está, para que, a ver, tararán, tan tan, ahí está. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, esta ya está lista. Aquí la apagamos. Y esta la guardamos para ponerlo hasta el final de nuestra hamburguesa, pero ahí les va. Plato siguiente. En este mismo sartén, o sea, no tienen que ensuciar más, hacer tanto rollo, vamos a poner un poquito más de mantequilla, que ya les platiqué, nada más es por puro sabor, puro sabor. A ver, más abajo, más abajo, porque como que tenía mucho calor y es poquitito. A ver, así, mira. Aunque no quiso, ¿verdad? A ver, así, nada más. Y su gotita de aceite, ya les platiqué para que no se queme, porque aquí vamos a poner las papitas. Qué rico, tararán, vas, es gotita, nada más. Le secamos y venga de ahí la magia. Ahí les va. A ver, entonces ya está nuestra mantequillita y ahora sí. ¿Qué va a haber aquí? Es que, mmm, ¿cómo se acompaña una deliciosa hamburguesa? Bueno, unas papitas a la francesa, pero pues hay que hacerlas más buena onda. Entonces nos mantequillita en vez de aceite y ahí está. Todas. Y le vamos a poner un poquito de perejilito picado. Nada más. Pero ¿saben qué? Y ajito más. ¿Por qué no le ponemos más ajito? A ver. Híjoles, híjoles. Ya, está bien. Les voy a platicar el chiste que me acaban de contar aquí, por el chiste de mi querido, este, mi hijo de Alejandro, que te mando un abrazo y ojalá y te, ojalá y te, te, que Dios te perdone. Y que, bueno, en fin, bueno, les voy a contar el chiste porque es que, para que entiendan por qué de repente cuando me ven con cara de güey que no sé qué está pasando, es porque este, ¿cómo que bueno? Oye, mi hermano, ya. Es porque me están contando unos maravillosos chistes y, a ver, ¿cómo era, Ale? ¿Era qué? Este, dije, más ajito y empieza este, sí, más ajito, más ajito, más ajito, más ajito. Bueno, ese era el chiste. Este, ua, 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 ua. Sí, a ver, este, señor productor, si tan bueno eres de productor, como, este, ponle unos efectos especiales de cric, cric, cric y algo así. Híjole. Sí, cuando quiera puedo invitar a este amigo mío, ven. Ven acá. Venga, por favor. ¿Cómo estás, Tami? Gracias. Pues visitándote, visitándote. ¿Qué haces? ¿Cuándo lo invito? Cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque este es mi depa. ¿Por qué? Porque este es mi programa y porque este es mi casa y porque... Exactamente, como buen soltero eres el empleador de tu lugar. Miren, además que estamos haciendo aquí unas deliciones. Ajá, dale. Unas papitas a la francesa. Papitas, ahorita le voy a poner este perejil. Pero bueno, yo lo único que voy a hacer va a ser picar el perejilito, se lo voy a aventar aquí. Esto ya está listo, ya le pagué. Pero, pues tú platíquenos tú. Por supuesto. De hecho, vengo a... Oye, ¿estás de acuerdo que los solteros, yo también soy soltero, quiero aclarar, tenemos que utilizar herramientas y en este caso para la cocina, buenos sartenes para que podamos cocinar cualquier situación sin tener que, por ejemplo, ponerle grasas, aceites, mantequillas, mantecas, todo este tipo de cuestiones. Pero yo en lo personal, a mí me choca eso de estar talle y talle, los trastes y etcétera. Hay gente que yo he visto, yo no lo hago, ¿eh? Que luego usa un sartén y lo usa para cinco, seis, siete guisados y bueno, no, nunca los lava con Flavorstone, que son nuestros sartenes que están... Yo ahorita hice esto. Ah, por supuesto. Aquí lo usé dos veces. Sí, pero me refiero, lo dejan días, semanas, no, están desde el lunes hasta el otro lunes, no lo han lavado y están haciendo ahí huevo revuelto, luego que hacen no sé qué, etcétera. Bueno, te quiero comentar que con Flavorstone tenemos la capacidad de que no se pegue absolutamente nada por el material del cual está hecho. Se llama zafiro antiadherente, es un excelente material, que por cierto, además de que no se pega nada y cocinamos totalmente saludables, ahora que ya viene el cierre de año, ¿cuál es el primer objetivo que la gente se marca? Pues en adelgazar, ¿no? Bajar de peso. ¿Qué mejor que complementarlo con unos sartenes de alta calidad, que son Flavorstone, que bueno, no necesitan nada de este tipo de cuestiones? Mira, qué maravilla. Yo le puse mantequita, pero por sabor, ¿eh? Por supuesto, por sabor. Perfecto, pues te comentaba que los solteros necesitamos un buen sartén para no estar talle y talle y estar lavando, ya es una cosa que hay que dejar atrás, con Flavorstone no se le pega nada, entonces por lo mismo no hay que estar tallando, la limpieza es facilísima con una servilletita, con una esponjita un poco mojada y con un poco de jabón, más que suficiente, no se pega absolutamente nada y tenemos una garantía pocas veces, esta garantía de por vida con nuestros sartenes de Flavorstone. De por vida, para siempre. De por vida, te lo juro. No puede ser. ¿Y qué significa esto? Se lo puede heredar a mis hijos, mis nietos. Por supuesto, de hecho, la garantía dice lo siguiente, si Flavorstone no funciona como se lo estamos prometiendo, les regresamos su dinero íntegro, sin hacer preguntas, sin darles máximos rollos, nada de ese tipo de cuestiones. Esto vale la pena. Vale mucho la pena, aparte tenemos varios colores, esto por moda, por ejemplo, están padrísimos los rojos, también tenemos dorados, tenemos una versión oscura, que es la versión dark, bastante elegante y los clásicos, por supuesto, color azul, todos con la misma antiadherencia, el mismo material. Y además de esto, quiero comentarles que, bueno, tenemos una capa superconductora, ¿para qué sirve? Hace que el sartén sea más grueso, más resistente, que no se levote la cubierta, que no se pande, y es por esto que, bueno, damos esta garantía para que ustedes al hacer su compra estén totalmente seguros de que Flavorstone, pues bueno, no les va a dejar tirados ahí el sartén y todo pegado, van a ser todo máximo saludable y les va a encantar. Yo traigo una excelente promoción, pues para que aprovechemos. Gran promoción. Súper promocionalidad. Ah, por supuesto. Oigan, si no hicieron su regalo, pues hoy les voy a dar una pequeña recomendación para que hagan su regalo, pues atrasado de Navidad o bien para fin de año. Tenemos Flavorstone, la batería completita, que es un sartén para saltear, que es un sartén plano como este, un sartén profundo, una cacerola, una tapa de vidrio templado y el recetario, por supuesto. Este recetario solamente es para darse unas ideas ahí, con ver tu programa es más que suficiente, pero el recetario también lo tienen ahí para que, pues lo usen como backup para tener varias ideas de qué cocinar. Tenemos esto por un precio súper económico y hoy les voy a dar un 30% de descuento en la compra total de sus arteses de Flavorstone, color que quieran, se lo van a llevar al mejor precio, 30% de descuento todas las personas que ordenen. También por Flavorstone. Ah, por supuesto. ¿Y qué crees? Tengo algo extra para ti. Un regalito especial navideño, que voy a pedir, por favor, que si me lo pueden pasar, lo tenemos por allá. Es un regalo sorpresa navideño para las personas que marquen. Acá lo tengo, muchas gracias. Yo creo que era para mí el regalo. Ah, por supuesto, para ti va este, pero también a toda la gente que nos está viendo. Si hacen su orden, les voy a dar este regalo navideño sorpresa. Tiene un valor de 500 pesos en el mercado y se lo llevan solamente los que marquen dentro de los próximos 15 minutos, porque no hay muchísimos, pero se los vamos a dar a todos los que marquen dentro de los próximos 15 minutos, además de este 30% de descuento. Y bueno, ya saben, garantía de por vida y qué mejor para solteros, señoras casadas, para quien quiera cocinar saludable. ¿Qué te parece? Exactamente, saludable, bien. Padrísimo, ¿no? Este pues sí, te lo voy a dejar, te lo voy a poner aquí atrasito porque este regalo va para ti. Muchas gracias. Ahí luego lo abres, te va a encantar y me cuentas qué te pareció. ¿Te parece? Pues muchas gracias, Tony. Eres un tipazo, muchísimas gracias. Gracias, me voy a dar una vueltecita por tu de papel que hay. Te voy a contar cosas simpáticas. Perfecto, gracias, con permiso. Mi hermano, nos vemos pronto, muchas gracias. Vamos a darle su partidita aquí. Aquí a esta yerbita tan bonita, mira. ¿Cómo crees que alguien? Aquí somos buena onda. Aquí nada más ese. No lo he visto, mi hermano, no lo he visto, compadre. Pero a ver, ahí está este delicioso. Taz, 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 pum, pum, pas, ya quedó. Se lo aventamos, mira, a nuestras papitas. Chequen estas papitas tan deliciosas. Ay, bueno, me voy a hacer un cortecito comercial rapidísimo. No me va a tardar absolutamente nada para que regresar, regresar a hacer esta deliciosa hamburguesa de Puerto Vela. No me tardo. Muchas gracias. Bye, bye. Adiós.